¿Podría ser un comentario antes de empezar sobre el divertículo de Senker? Porque bienvenimos adelantado. Lo felicito por la presentación, excelente. Nosotros habitualmente en el Hospital San Martín, el que los hace es el doctor Horacio Martínez, y él usa prácticamente un sobretubo, como un diverticultomo, y le permite trabajar mucho más seguro, porque entra y sale las veces que quiere, sobre todo cuando son resistencias así. Y lo que hace habitualmente, la técnica de él es una vez que resecó todo el tabique, cierra con clip la mucosa para evitar cualquier tipo de complicaciones. Algunos solamente usan clip, dos clip, como hacen los trabajos de Hashiba o de Devier, para eso, pero realmente el trabajo es muy interesante. Nosotros tenemos 75 Senkers, tratados por Martín de esta manera, con muy buenos resultados, y es real, el enfisema no es una complicación. Y prácticamente en este momento, en nuestro país, es todo un manejo de vida endoscópica. Ya saben que ya los cirujanos no quieren operar más por todas las complicaciones que tienen. Felicitaciones. Bueno, yo me voy a referir al cáncer, a las indicaciones de las prótesis de esófagos. Generalmente son en cáncer de esófago, en compresiones extrínseca, en las complicaciones del cáncer de esófago, en las perforaciones, las fístulas, si me da el tiempo para las varices y la calacia. Lo más importante, sobre todo en cáncer de esófago, y como dije previamente, la incidencia en nuestro país es muy alta. En el área de Gran La Plata, como lo dije previamente, es el 11.4 y el 2.3 para el sexo masculino y femenino, respectivamente. Ya esta diapositiva la mostré. Dentro de los grupos de mayor riesgo, y esto es cierto, porque la mayoría antes eran todos cáncer epidermoide, y ahora hay un 20-30% que son adenocarcinomas, y están relacionados sobre todo con el epitelio de Barrett. Y como dijo Fleish en el año 97, la extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico, la sobreviedad está asociada con el diagnóstico de la enfermedad y no con la mejoría de los tratamientos, y esto ha sido avalado hasta el año 2012. Ustedes observen que si hace un diagnóstico temprano, la sobreviedad es de un 85%, y cuando baja del 50%, prácticamente a los 5 años, menos del 5% de los pacientes con cáncer de esófago están vivos. Las variantes terapéuticas son la endoscopía, la neoayuvancia que ha mejorado muchísimo en este último tiempo, y algunos tratamientos sostén como el soporte nutricional, y obviamente que en los pacientes que son indicación de cirugía, es preciso ese tratamiento. Las eventualidades son varias, pero habitualmente el que más se utiliza es la colocación de prótesis, y acá tenemos cómo se fue desarrollando la historia, en lo que se refiere al cáncer de esófago y el tratamiento entre las prótesis plásticas y metálicas recubiertas o sin cobertura, y cuál tipo de metálicas usar, y hablaban de los costos. En los pacientes en estadios T3 y T4, es la indicación, como dije previamente, no tiene indicación en estadios terminales y la expectativa de vida es de menos de 30 días, y no existe indicación si el paciente se puede curar, obviamente. ¿Qué pasaba en los periodos al inicio del tratamiento del cáncer de esófago? Se necesitaba un tratamiento previo porque las prótesis eran de esófago, había que hacer dilatación, y ellos agregaban un porcentaje de complicaciones, y eventualmente habría que hacer una broncoscopía, porque muchas veces la compresión de la prótesis puede traer trastornos respiratorios. Estas son las prótesis que se fueron desarrollando desde las plásticas hasta las cubiertas con todas sus variantes, algunas con cobertura total, otras con cobertura parcial, algunas pláticas autoexpansibles, como veremos posteriormente, pero este fue el primer trabajo de prótesis de plástica en el año 86, por ti colaboradores con prótesis de plástica, y obviamente había un 18% de complicaciones. Con el desarrollo de la industria de accesorios de la endoscopía, la calidad de las prótesis fue mejorando todo esto, y pasamos a prótesis, digamos, metálicas. Y esto era muy importante, ya sea las primeras de la zona inoxidable, las últimas son de nitinol y al girol, y eran sumamente interesantes porque podían negociar las angulaciones, los crecimientos y la extensión circunferencial. Esto era al principio qué tipo de material utilizar, actualmente se usa el nitinol y el al girol, tiene una fuerza de expansión, o sea que uno a veces, en muchos casos, necesita dilatar el tumor esofágico, sino solamente colocar la prótesis y que la misma trabaje. Algunas son removibles, como veremos posteriormente. Y después pasó lo siguiente, al principio eran sin cobertura, había un crecimiento tumoral, se le puso cobertura, obviamente apareció mayor migración, porque al estar totalmente o parcialmente cubierta, la migración era más factible. Esto ya dije anteriormente, las ventajas no requieren dilatación muchas veces. Esta es una técnica de una de las primeras prótesis de Boston, que permite, nosotros en este caso ni siquiera dilatamos, la colocamos, tiene marcadores, se puede hacer por radioscopía o con endoscopía, como veremos posteriormente, y después dejamos que la prótesis se acomode dentro de las 24 o 48 horas, expandiéndose. Y alguna de las desventajas eran la parte de los alambres distales y proximal, porque podían traer algunas complicaciones, eso se fue mejorando. Esto fue en alguno de los trabajos entre plásticas y cubiertas, obviamente que todo se inclinó hacia las prótesis totalmente cubiertas sobre las plásticas, pero las cosas tienen su vaivén en la medicina y en la endoscopía también, obviamente, y aparecieron las prótesis y plásticas autoexpandibles, que se debían cargar inmediatamente porque el plástico no tiene memoria, que era el poliflex, pero estas prótesis plásticas autoexpandibles tenían un porcentaje alto de migración. Esto fue en alguno de los trabajos de Coño y colaboradores para mostrar la poliflex, la ultraflex, o sea, una es plástica y la otra es de nitinol. Ellos, obviamente, se inclinaban más por las prótesis poliflex, pero estas mismas tenían una mayor cantidad de migración. Este es un trabajo comparativo entre ambas, lo cual demuestra que no hay diferencia en la paliación, pero sí una mayor complicación, un número de porcentajes de complicaciones con las prótesis plásticas que con las prótesis metálicas, obviamente. Esta, posteriormente, dice, bueno, vamos a avanzar en ver las prótesis plásticas, pasamos a la totalmente cubierta, como la LIMAX, una de las primeras, obviamente que podían resolver todos los tipos de patologías, sobre todo la neoplástica, pero el problema de esta era que había también un porcentaje alto a largo tiempo de complicaciones, sobre todo la migración. O sea que el problema sigue sin resolverse. Después aparece una nueva prótesis, hay dos en este momento, tres en el mercado, sobre todo las europeas, una de Boston y otra de Cook, que trabajan con prótesis totalmente recubiertas. Y estas prótesis totalmente recubiertas se empezaron a utilizar para patología maligna, como para patología benigna. Y entonces se empezaron a hacer estudios correlativos, pero se está viendo que las prótesis totalmente cubiertas tienen mayor porcentaje de complicación que las prótesis parcialmente recubiertas. Cuando las prótesis son parcialmente recubiertas, tienen algunos porcentajes de complicaciones, como son la reacción hiperplástica del tejido a la parte del nitinol, ya sea en la parte proximal o distal. El otro problema de las prótesis es el esófago distal. O sea, si nosotros colocamos el estén en las patologías neoplásticas del techo o el esófago distal, mucho dentro del cuerpo gástrico, la motilidad misma va a producir la migración. Entonces lo que tenemos que trabajar es tratar de colocar la prótesis lo menor posible dentro del estómago, pero si vamos a tener complicaciones del reflujo. Entonces en algún momento se empezaron a utilizar algunas prótesis antirreflujo que prácticamente han demostrado que con el paso del tiempo y con el reflujo ácido y biliar se produce una destrucción y el sistema queda totalmente destruido. Y se empezaron a comparar en prótesis parcialmente cubiertas con totalmente recubiertas y la mayoría de los casos prefieren usarlas parcialmente recubiertas, algunas con mecanismo antirreflujo que como dije, posteriormente demostraron que no eran factibles. Y actualmente la mayoría de los trabajos se manejan con prótesis parcialmente recubiertas. Porque prácticamente puede haber una hiperplasia, si hay una hiperplasia se puede hacer un overlap y no se ha colocado otra prótesis sobre el mismo. Y este es uno de los últimos trabajos de Von Boker y colaboradores que es del grupo de Amsterdam junto con De Vier y colaboradores que trabajan sobre todo en estudios multicéntricos porque hasta ahora la mayoría en estudios no randomizados de un solo centro. Entonces, digamos, dentro de la validez no eran del grupo más aceptable. Posteriormente, en el 2011 aparece un nuevo nitinol parecido al Boston que es del tipo de Cook que son copias directamente que se manejan sobre todo en pacientes algunos como puente para la cirugía otro para tratamiento para complicaciones benignas y malignas pero hasta ahora la mayoría se indicaba para patologías malignas. Y el otro inconveniente es las prótesis en esófago proximal y ahí sí, porque hay experiencia en el manejo hay que elegir prótesis de liberación proximal elegir prótesis fácilmente removibles tienen que ser de diámetros pequeños no como las estándar a veces de 18, 16 o 20 milímetros de diámetro y a veces hay que hacer una broncoscopía rutina estos fueron los primeros trabajos en el 2004 de Gini y colaboradores ustedes fíjense que la parte proximal de la prótesis no tiene la misma material es más blanda y se permite adaptar a la zona faringia y producir una sensación menor de cuerpo extraño que podíamos si utilizáramos una parte metálica estos fueron los primeros que se fueron desarrollando posteriormente Parker y colaboradores presentaron un stem proximal en casos controles y demostraron tanto para la parte proximal o distal que las prótesis funcionaban perfectamente bien evitando obviamente antes se decía que hasta 2 centímetros en la zona faringoesofágica no se debía colocar el stem, hoy se pueden colocar stem prácticamente hasta la zona faringe con la advertencia al paciente de la percepción de cuerpo extraño etcétera, etcétera el stem en la parte proximal el trabajo de Parker y colaboradores muestra que no hay diferencia en el porcentaje de complicaciones tempranas si tardía en una y otra excepto para las fístulas esofágicas en las lesiones proximales que a veces son más difíciles y por ahí tenemos que usar otros métodos alternativos obviamente que para las fístulas esofágicas es mandatario la colocación de prótesis y generalmente se prefiere una prótesis parcialmente recubierta hacia todo el cuerpo cubierto con la parte proximal y distal descubierta los resultados son buenos son pacientes con una expectativa de vida de menor de 6 a 8, de 8 a 6 semanas o sea que lo que uno tiene que resolver es el problema de la fístula y el otro hecho interesante y como un punto para enfatizar es la colocación de la prótesis sin radioscopía o sea, y este es un trabajo de SIDIC y colaboradores y esto se puede utilizar especialmente para prótesis para tumores digitales sin ningún tipo de inconveniente se trabaja con el endoscopio primero se coloca la guía posteriormente se saca la guía un operador absiste al que va a colocar la prótesis y la liberación de la prótesis se realiza observando bien dos cópicos o sea, no necesitamos radioscopía y los resultados a corto y largo plazo han sido prácticamente igual que la liberación con la prótesis en un equipo de rayo lo cual evitaría radiación y menor cantidad de complicaciones eso es obviamente para pacientes que tengan un orificio un poco permeable si está totalmente cerrado tiene que ir a rayo uno pero si el hilo guía pasa uno puede prácticamente colocar la prótesis y dejar que posteriormente trabaje ¿algo me pasó? algunas son existen complicaciones de las prótesis esto pasaba con una prótesis de nitinol que si es un rulo bueno, se pudo sacar las complicaciones inmediatas de la aspiración y la neumopatía uno debe tener muchísimo cuidado a pesar de las nuevas prótesis debe cuidar mucho la vida aérea del paciente porque muchos se complican y cuando hay una neumopatía una aspiración prácticamente un alto porcentaje se muere hay dolor toráxico eso va desde un 30 a un 60% de las experiencias de los distintos centros hay sangrado hay fiebre a veces por una microperforación y a veces fallo en la liberación que esto se ha mejorado con el nuevo avance tecnológico la mayoría de las complicaciones se puede manejar por bien dos cópicas si hay una perforación por la prótesis se puede retirar la prótesis se fue al mediastino se retira y se coloca otra y si eso se resuelve dentro de las primeras 24 o 48 horas o a veces cuando se perforan inmediatamente pos dilatación se resuelve sin ningún tipo de complicación pero si debe quedarles en mente a ustedes que la mayoría de los manejos de los pacientes excepto algunas perforaciones son de manejo endoscópico ¿cuáles son las conclusiones para el cáncer de esófago? el objetivo principal es mejorar la difagia la mayoría de los estudios son retrospectivos y no randomizados las prótesis metálicas son indicadas como primera alternativa y preferentemente las que tienen cobertura parcial no existiendo diferencia significativa entre las distintas marcas ahora pasamos a estenosis refractarias cístulas benignas y perforaciones ya dije previamente que muchas prótesis autoexpandibles totalmente cubiertas o parcialmente se utilizaron para patología benigna y obviamente que cuando se está totalmente cubierta puede haber mayor cantidad de migración y ahí tenemos que trabajar son distintos los resultados en paciente con perforación en paciente con fístulas o en paciente con estenosis refractaria estenosis refractaria es aquella que sigue la regla 3 de Ciercema o sea 3 dilataciones 3 cortes todo falló se va a una prótesis los resultados son distintos para los casos perforaciones es prácticamente el 100% en esos casos tenemos que utilizar prótesis amplia porque si no se van a migrar y va a fallar el sellamiento de la perforación y en las prótesis en las estenosis benignas el resultado va desde un 40 a un 70% porque a veces vuelven a residivar y eso está un poco relacionado con la calidad y el tipo de fibrosis de los pacientes pero es una nueva alternativa acá tenemos un trabajo de Van Gogh y colaboró en el 2010 en el Borghaber que es una ruptura espontánea del esófago los resultados andan muy bien con un éxito al 100% pero vamos descendiendo los resultados como dije previamente en las estenosis se puede utilizar estén biodegradable que se colocan y posteriormente dentro de las 2 o 3 semanas desaparecen a veces en algunos pacientes pueden producir dolor pero sobre todo estos estén biodegradables generalmente la migración es la complicación más frecuente y acá hay algunos trabajos de Ripichi colaboradores con un éxito del 100% pero con un porcentaje alto de migración este es un estudio comparativo entre plástica y biodegradable y la estén biodegradable requiere menos dilataciones porque permanece más tiempo de 2 semanas a 4 semanas más o menos 3 es el término medio y a veces si colocamos las plásticas se puede migrar y por ahí necesitamos hacer más procedimientos agravando las complicaciones del paciente también se pueden utilizar las prótesis totalmente recubiertas y se pueden remover dentro de las 3 o 4 semanas que es el tiempo prudencial este es otro trabajo a dejar y colaborar en el 2013 que habla de lo mismo y esto es un poco las indicaciones de las cuando se debe manejar en los casos de estenosis perforaciones y rupturas generalmente es aconsejable trabajar con estén totalmente recubiertos que se puedan renovar o sea sacar dentro de las 3 a 4 semanas generalmente se puede utilizar también los estén parcialmente cubiertos pero en esos casos no dejar pasar más de 4 semanas porque si no después se va a hablar en un bloc y va a ser mucho más difícil entonces en esos casos hay que colocar otro estén para comprimir la reacción del tejido y después remover los dos actualmente existen 3 tipos diferentes de prótesis para el tratamiento de esta patología las autoexpandibles plásticas las metálicas con cobertura parcial o total las prótesis de hidrodegradable el porcentaje de éxito oscila entre el 30 y el 40 del 40 al 80% dependiendo de la patología menos porcentaje de éxito para la cetenosis refractaria sería necesario realizar estudios prospectivos entre las metálicas totalmente recubiertas y las biodegradables para la resolución de estas patologías y ahora en un minuto voy a hablar de una nueva indicación de las prótesis autoexpandibles que son sobre todo para la galaxia es un nicho muy pequeño porque sabemos que hay dilatación que hay poen que hay tosina botulínica pero algunos pacientes que son refractarios se puede utilizar una prótesis de 30 a 40 milímetros que se puede dejar de 4 a 6 semanas y después posteriormente recuperarse o sea extraerse estos son los trabajos son solamente trabajos en grupos no hay signo de evidencia importante o sea que se debe tomar como un inicio y el último de estos mejorarían aparentemente también la presión en el esófago distal pero vuelvo a aclarar que este sería un nicho muy especial de la indicación de las prótesis que tienen que ser de mayor tamaño y se deben retraer o sea sacar dentro de un periodo prudencial la otra indicación es en las varices esofágicas agudas ustedes saben que la ligadura la escleroterapia y demás han sido el éxito pero puede haber varices esofágicas refractarias al tratamiento convencional las ventajas son que detiene inmediatamente el sangrado una fácil implantación uso en emergencia confort del paciente el lumen del estén está abierto luego de 2 horas y de máxima seguridad este es el sistema de la prótesis es una prótesis checa que en la parte distal tiene un balón que permite anclarla se despega y después de las 6 a 10 días o a veces 2 semanas se puede sacar directamente la prótesis se puede remover y ha demostrado esto que permitiría en muchos de estos casos tratar de hacer TIP u otro tipo de alternativa durante este período del paciente vuelvo a remarcar que son hechos anecdóticos y por lo tanto debemos esperar la evolución del tiempo de estas dos últimas indicaciones muchas gracias por su atención aplausos gracias gracias aplausos a